Volvemos a la autopista Buenos Aires a la altura de la O2. Así está Gabriela Peralta con una protesta de chacareros en pie en particular. Gaby, contanos. Los mismos en este momento están realizando una asamblea en este espacio para todos los presentes, comentando un poco las problemáticas por las cuales se manifiestan, no solo en Rosario, sino también en el norte del país. Y algunos de los puntos que destacan tienen que ver con el precio que recibe el productor por lo que es su trabajo, ya sea la producción de carne, como también la producción agrícola. Y por otra parte, el precio que paga el consumidor en las góndolas. Vamos a hablar con uno de los productores para preguntarle respecto a esto. ¿Cuál es la realidad? ¿Quién se queda con la diferencia entre lo que le pagan al productor y lo que termina abonando el consumidor en las góndolas? Mirá, para producir cuesta mucho en este momento. Porque los insumos que se necesitan para la producción aumentaron en valor dólar. Y la diferencia que hay entre lo que recibe el productor y el consumidor no está tenida en cuenta por quien es el responsable de comercio, en ese caso el funcionario Costa, que no controla la cadena de valor. Entonces por ahí hay una diferencia enorme entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor. ¿Entienden que tendría que existir una intervención del gobierno en este sentido? Y sí, depende de la Secretaría de Comercio Interior, que tiene que hacer, digamos, todo un estudio del costo de producción, los márgenes de comercialización para todos los sectores intervinientes y que lo hace abismar la diferencia. Y esto más ocurre en las ciudades, en el centro, porque en los pueblos de campaña la diferencia no es tan grande. En las ciudades, ¿de cuánto llega a ser la diferencia en porcentajes entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor? Mirá, te doy un ejemplo. Esta es una zona que todavía se hace papa. Y en estos momentos la papa tuvo unos meses con unos precios muy bajos. Y entonces en un pueblo como Arroyo Seco, vos conseguís una bolsa de papa a 60 pesos. Que una bolsa de 20 kilos era el 3 pesos. Al público vendían. O si no, 3, 54 pesos. En estos momentos, por la inclemencia del tiempo, en la zona sudeste, se ve afectado. Hay menos entrada, ha aumentado algo. En estos momentos el caso de la cebolla. Ha habido una tremenda helada, que ha podrido un montón de cebolla. Que esta mañana me comentaban que la tuvieron que importar. Bueno, importamos de urano de Chile, ¿no? Cuando se perdieron un montón. Es decir, se ha desequilibrado la economía. Y entonces se producen todos estos despasajes. Entre lo que recibe el productor, lo que paga el consumidor. Y además inciden también los bajos sueldos. Los jubilados. Estamos cobrando 3.700 pesos, 120 pesos por día. Y tenemos que ajuntarnos. Y menos interioricen. Allí lo que se demuestra también es la diferencia que nosotros percibimos como inflación, ¿no? Lo que señalan ellos. En realidad los productores reciben muy poco por lo que producen, por todo el esfuerzo, por el riesgo a veces que implica, considerando las inclemencias del tiempo, como recién señalaba este productor. Y la realidad es que el consumidor a la hora de llegar a la góndola se encuentra con precios altísimos. ¿Altísimos por qué? En parte porque se trae frutas y verduras y distintos productos de fuera. Y en parte también porque hay una cadena de valor que se va generando y que nadie controla. Esto es lo que están señalando hoy en esta asamblea, realizándose justamente a la vera de la autopista Buenos Aires en lo que es la intersección con la A012. Muy bien, Gabriela. A la vera, entonces, decís, eso significa que no hay cortes de tránsito. ¿Se van a quedar hasta las 4 de la tarde? ¿Eso está confirmado, Gabriela? Lo que tienen previsto es que sea hasta las 16 horas. La realidad es que a pesar de que hay una llovizna persistente en este lugar, ellos no han manifestado que se vayan a movilizar de aquí. Pretenden continuar manifestándose de esta manera pacífica, que no afecta, decíamos, la transitabilidad. Porque en lo que es la mano que conduce hacia Buenos Aires, solamente se impide el tránsito en los carriles, pero la realidad es que el otro está liberado, hay personal de tránsito también trabajando en el lugar, gendarmería que presta apoyo, con lo cual podemos asegurar que no se afecta la transitabilidad de vehículos. Muy bien, hasta luego, buen regreso a casa. Hasta luego.